Los libros indígenas son manuscritos realizados sobre un soporte flexible que contienen elementos de alguno de los sistemas de escritura nativa y desde el siglo pasado se han denominado con el nombre de códices. La palabra códice viene del término en latín códex que significa libro manuscrito. Los elaboraban especialistas de tiempo completo, los escribas o pintores, quienes contaban con habilidades para pintar y con un conocimiento profundo de los sistemas de escritura, así como de la lengua. Esto les permitía escribir sobre cualquier tema que requiriera números, animales, hombres, dioses, regiones, historia, astronomía, poesía. Podían ser hombres o mujeres que desde edad temprana eran instruidos en esta actividad. Tenían un papel muy importante dentro de la sociedad al encargarse de perpetuar el saber. En el centro de México llamaban a los escribas tlacuilos, palabra que proviene del verbo náhuatl tlacuiloa, que quiere decir escribir pintando. En el área maya se les llamaba aj tzip y aj uoj, términos que significan escriba y pintor respectivamente. Tanto la posesión como el manejo de los códices en la época prehispánica estaban a cargo de los grandes señores y los sacerdotes, es decir, de la clase dirigente. Parte de su poder se sustentaba en el conocimiento que ellos controlaban, asentado en los libros. Había recintos especiales donde se resguardaban los códices que equivalían a las bibliotecas occidentales, construidos por instrucciones de los sacerdotes y señores. En el centro de México se llamaban amoshkali, término que se compone de las voces nahuas, amosh, libro, y kali, casa. Es decir, casa de los libros. Cuando ocurrió la conquista española, la más famosa amoshkali del centro de México era la de Texcoco, tanto por la riqueza de ejemplares que resguardaba, como por la variedad de asuntos que contenían sus libros. Los códices estaban clasificados en esas bibliotecas indígenas. Hoy, lamentablemente, sólo se conservan 15 ejemplares de la época prehispánica y varios cientos de los siglos posteriores, los cuales han sido clasificados de diferentes formas atendiendo varios criterios. Por temporalidad, prehispánicos y coloniales. Por región de origen, mexicas, mixteca, puebla, mixtecos y mayas. Por su formato, biombo, rollo, lámina, libro. Por su soporte, amate, tela, piel, papel europeo.